¿El chiquitito sabe? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas noches, compañeros. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál era el pendiente de hoy día? profesora, vamos a exponer mi cita sobre Foda algunas lo tienen en video ¿no? ¿se podrá pasar el video? no, mi cita, hemos quedado que lo vamos a hacer por Zoom lo vamos a hacer aquí en clase entonces, son cuatro grupos justo acá estaba este viendo estaba para el día de hoy, estaba como tarea tareita, el grupo el grupo O F A y O ¿no? o me estoy equivocando ¿sí? en cada grupo, sí, lo que yo le quiero saber cuando exponga justamente es el grupo el nombre de las participantes, ¿ya? muy importante para mí porque justamente se se va a evaluar la participación y sé que todas en grupo han trabajado ya estamos contra el tiempo y no vamos a poder no vamos a poder dar opción a que este se agregue otro grupo y hablo en el trabajo porque ya con las sesiones del día de hoy que se ha acumulado la catorce la quince y la dieciséis justamente en la dieciséis que en la última sesión va a la tarea final ¿ya? entonces no podemos nosotros estar dilatando más el tiempo a dar opción ya que ya ahora ya quedan con notas las que han participado y han estado los grupos bien formados y conformados espero que ahora hay veintidós participantes si yo en estos momentos llamo al grupo D que ha trabajado debilidades ¿no? que ha trabajado y como estamos justamente en análisis FODA ¿no? estamos en análisis la sesión catorce les voy a compartir la pantalla miren el día de hoy justamente tenemos el análisis FODA ¿sí? fortalezas debilidades oportunidades amenazas y justamente el trabajo para el día de hoy ustedes ya lo han manifestado yo les había había colocado expo video FODA ¿ya? entonces se trata de que el expo video FODA se trata justamente de socialización de lo trabajado ¿qué han trabajado? las dificultades encontradas y también algunas alternativas de solución ¿no? entonces ustedes han tenido un trabajo en grupo que me parece muy bien yo las tengo que felicitar porque bueno yo sé que lo han hecho un representante de cada grupo presenta su trabajo correspondiente ¿no? bueno yo le he puesto video pero vamos a exponderlo por Zoom no hay ningún problema la cosa es que sea el trabajo la que exponga es el trabajo del grupo ¿no? las integrantes de otros grupos podrán aportar de acuerdo a la información obtenida en las prácticas y o a experiencias entonces cada grupo expone y luego van a levantar la mano porque van a tener opción a poder agregar supongamos que primero se va a exponer el grupo D que son las debilidades las dificultades encontradas ¿no? las debilidades en el FODA entonces ellas van a justamente manifestar todas esas debilidades que han encontrado ¿sí? en todo el quehacer las prácticas algunas bueno ya están trabajando y bueno lo que se conoce de todas las que son las dificultades que hay en educación ¿no? sobre todo en nuestro nivel inicial entonces si hay algo que los otros grupos desean agregar ¿sí? que no se ha dicho y que desean agregar aportar lo pueden hacer eso es puntaje para cada grupo ¿ya? una representante levanta la mano y eso o sea no es que tengan que participar todas no un representante de cada grupo ¿ya? entonces por eso yo voy a considerar el día de hoy muy 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 eh cuidadoso a esos grupos que se están presentando yo voy a respetar mucho ¿sí? el grupo D que presenta a su equipo al grupo F igual al grupo A igual y al grupo O igual porque estamos en las finales ya no va a haber opción de que nuevamente repito de que ay mis no yo no tengo grupo y vamos a hacer otro grupo y ya no ya ya aquí se queda con la nota porque tenemos otro trabajo final ¿ya? entonces ya con esas recomendaciones y ya las observaciones porque han pasado varias tareas tareitas y algunas no lo han presentado ni ni en el Whatsapp ni tampoco en el en el este en la plataforma entonces tampoco es justo de que a última hora ¿no? vaya a correr y vayan a presentar el trabajo así por lo que sí ¿no? no es así ya pasó el tiempo ya ya pasó ya entonces yo les decía justamente el día de hoy que vamos a a este a exponer y les ponía ahí porque ya lo otro ya es la sesión 15 entonces si hay algún grupo que están completas tienen que estar todas porque miren estamos con cuántas este Mariluz yo veo 48 participantes sí 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 pero en estos momentos estamos con 23 23 participantes sí de repente en el transcurso de la clase van a ingresar porque sí las compañeras sabían pero íbamos tendríamos que tenerlo en orden ¿no? todas las del grupo D ¿están presentes? sí misita sí qué bueno entonces de todas maneras el trabajo o sea el video o el trabajo me lo van a enviar para yo ir sacar los nombres porque ahorita no van a estar mencionando todos los nombres ¿no? los nombres de las que están integrando ¿ya? para yo poder aquí pasar este en la nómina y colocar las participantes ¿no? porque eso va con con una con la evaluación ya entonces empezamos podemos empezar este Mariluz con con este el grupo de de debilidades sí misita cuando usted diga ya iniciamos 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 para para luego seguir con lo con lo demás sí misita este la compañera Betzabe va a compartir pantalla mis ya ¿quién? 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 este yo tengo que salir ya buenas noches queremos compartir pantalla y no podemos todavía yo tengo que salir para que tú puedas compartir no, no sí tiene que salir porque ahorita tampoco me permite compartir ya déjame a ver vamos ya ahora sí voy a ir tomando nota ya entonces este es el grupo de debilidades ¿y quién es la representante del grupo? ahí está ¿no? ah ya muy bien sí todas vamos a exponer una parte la participación de todas ya ok buenas noches buenas noches Lilian buenas noches compañeras hoy nosotros vamos a exponer sobre las debilidades de los temas que hemos nosotros ya trabajado y presentado sobre la mala infraestructura y la mala alimentación en la primera infancia las integrantes son Rosane Galindo Melisa Leonardo Marta Dávila Rosalinda López Madinus Vara Rocío Quironga Vectarulazo y Marí Fatama Rosas ¿qué es una debilidad? son todos los factores internos que hacen vulnerables al colegio o a la institución frente a la competencia generalmente las debilidades son provocadas por una mala gestión es decir por el poco financiamiento por la parte de las autoridades competentes para organizar y plantear un proyecto de calidad para la educación peruana las carencias de las infraestructuras de los servicios también son consideradas debilidades estas debilidades se volverán más evidentes cuando los colegios competidores ofrezcan mejores instalaciones y mejores servicios beneficios para sus alumnos ejemplo de debilidades de un colegio los problemas en la infraestructura de los planteles podrían afectar la seguridad integridad y salud de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje carencias de servicio básico como por ejemplo instalaciones inconclusas deficientes o sin mantenimiento alto niveles de decepción escolar alumnos desmotivados y poco comprometidos con la institución en muchos casos se observan alumnos desmotivados desganados con poco interés por asistir a los centros educativos consecuencia de la mala infraestructura del centro educativo a los que asisten ya que carecen de carpetas en buen estado carecen de servicios básicos esto conlleva a la apatía de los alumnos por asistir al centro educativo y de alguna u otra forma también para salvaguardar su seguridad el mayor peligro de una debilidad sucede cuando los directivos de un colegio se rehusan a aceptarla y niegan que esa situación esté sucediendo en estos casos la debilidad se hará más fuerte y su efecto negativo será mayor algunos directivos toman poco interés en cuanto a la mejora de la infraestructura del colegio no cumplen con una buena gestión se hacen de la vista gorda si por así decirlo en cuanto a atender esta situación que sucede en los centros educativos no quieren invertir no piden ayuda al gobierno porque deberían de hacerlo ¿para qué? porque los estudiantes son el futuro del país y deberían tener una educación de calidad ejemplos de debilidades de una mala alimentación en los niños como primer punto debilidad muscular es la falta de fuerza física o muscular incluye en este caso la dificultad también para realizar actividades físicas e incapacidad de mover con dificultad punto dos anemia la anemia la falta de hierro cuando la sangre en este caso produce cantidad inferior a lo normal de los globos rojos si se tiene esto el cuerpo no no obtendrá lo suficiente sangre rica en oxígeno ahora la falta de oxígeno para poder hacer que se sienta el cuerpo en este caso va a sentirse cansado o débil talla y peso fuera de los percentiles la mala nutrición ocasiona daños en el cuerpo como son la falta de crecimiento y bajo peso o la obesidad lo que a su vez tiene como consecuencia la aparición de diabetes enfermedades renales cardiopatías deformación de los huesos aumento del colesterol entre otras enfermedades como punto 4 tenemos la fatiga y falta de energía una mala alimentación en los niños puede producir inapetencia fatiga y falta de energía lo que ocasiona desconcentración un bajo rendimiento escolar exceso de sueño y bajo nivel de respuestas en las actividades tanto físicas y mentales otra de las causas de la mala alimentación son las caries hay un alto riesgo por la falta de los carbohidratos que son proteínas necesarias en la formación de los dientes otra de las causas que ocasiona la mala alimentación son las infecciones o alteraciones en la piel un ejemplo de esto es la deficiencia de vitamina B la niacina que produce un ciclo conocido como pelagra que afecta predominantemente al cuello la cara las manos y los pies dando lugar al enrojecimiento ardor comezón etcétera conforme evoluciona pueden aparecer grietas oscurecimientos y se nota de un aspecto que es gradizo hay otras alteraciones también en la piel como diferentes tipos de dermatitis por otro lado también tenemos el déficit en la ingesta de alimentos balanceados aquí nos estamos enfocando a la falta de vitaminas y nutrientes ingeridos por los menores de edad conocidos como micronutrientes que su cuerpo necesita para crecer y desarrollarse plenamente evitando así daños irreversibles como las afecciones cardiovasculares en los menores de edad en la etapa escolar también otra debilidad que encontramos es la debilidad del sistema inmunológico ya que es esta una de las principales afecciones o debilidades que tienen los niños puesto que es aquí donde se observa la reducción de la capacidad de defensa donde el cuerpo es incapaz de combatir adecuadamente los patógenos como las bacterias los virus los hongos y parásitos que como se observa hoy en día y se evidencia también la debilidad es uno de los factores más consecutivos ya que presenta el 50% de los todos los educandos a nivel nacional de todos los colegios de nuestro Perú la mayoría de inasistencias es por las enfermedades de origen viral y eso conlleva la perjudicar el proceso de la adquisición de aprendizaje de cada uno de ellos otra de las causas es la obesidad infantil que es una afección de salud grave que afecta a niños y adolescentes es particularmente problemática porque el sobrepeso a menudo tendrá que el niño comience a padecer problemas de salud que antes se consideraban problemas de adultos como la diabetes la presión arterial alta el colesterol alto la obesidad infantil también puede generar baja autoestima y depresión una de las mejores estrategias para reducir la obesidad infantil es mejorar la alimentación como por ejemplo las loncheras saludables que se debería mandar a los niños en el nivel preescolar así como los hábitos de ejercicio de toda la familia el tratamiento y la prevención de la obesidad infantil ayudarán a proteger la salud de los niños ahora y en el futuro bueno profesora con la exposición del tema de habilidades ha decongruido nuestra presentación muchísimas gracias por la atención gracias 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 ya ustedes son el grupo de ya y luego veo los nombres los integrantes bien están las integrantes del grupo F fortalezas ¿todas están? ¿sí? ya entonces espero grupo F fortalezas yo le voy colocando ya de una vez su evaluación su nota y ya después voy a pasar los nombres dígame para compartir la pantalla bien fortalezas fortalezas trabajo ya bueno ahí estamos los integrantes fortalezas coraje o valentía persistencia o tenacidad inteligencia empatía o compasión liderazgo creatividad autocontrol y resiliencia en las prácticas profesionales en los proyectos en los que nos participemos esto nos permitirá proyectar nuestro valor y darnos a conocer en el medio laboral así como contar con más experiencias y recomendaciones para complementar nuestro perfil profesional chica quien sigue compañera el coraje y la valentía son virtudes humanas se pueden definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de impedimentos el coraje moral permite actuar correctamente a pesar de recibir por ello descréditos vergüenzas deshonor o represalias sociales también podemos ser como ejemplos de valentía que se pueden mencionar es el de enfrentar una fobia ¿no? el miedo bien sea hacia un animal hacia un lugar ¿no? tenemos miedo a las alturas a la oscuridad e incluso hacia una persona ¿no? que nos genera amenaza también valentía es tener coraje de hablar en público hacia una exposición o enfrentarse a un público o hablar a un público cuando hay una ceremonia presentar un examen o reconocer los errores ¿no? ese es tener valentía el valor aún sabiendo que se enfrenta un riesgo y que se enfrenta la vida ¿no? gracias continúa la siguiente diapositiva continuando compañeras mis buenas noches ya la persistencia o o tenacidad la persistencia la persistencia es un término que se utiliza para describir la cualidad de persistir en una tarea o en un objeto a pesar de los obstáculos dificultades o fracasos persistencia es la adversidad la la perseverancia implica la capacidad de mantenerse firme y continuar esforzándose incluso cuando se enfrenta a desafíos fracasos o situaciones difíciles en enfoque a lo largo plazo la perseverancia implica un enfoque a largo plazo en un lugar buscar soluciones rápidas las personas perseverantes comprenden que algunos logros significativos pueden llevar a tiempo y esfuerzo continuo la que también viene con la tenacidad bueno se refiere a la calidad a la a la calidad de ser tenaz es decir la capacidad de mantenerse firme y persistir en un esfuerzo o propósito a pesar de las dificultades obstáculos o contratiempos es una característica de perseverancia y determinación que implica a una persona a continuar trabajando hacia sus metas y a pesar de los desafíos que puedan surgir la tenacidad es una cualidad valiosa en diversas áreas de la vida ya sea en el ámbito laboral académico deportivo o personal aquellas personas que son tenaces a menudo logran superar desafíos y alcanzan metas significativas a lo largo del tiempo la la su determinación de 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 tenacidad las personas tenaces están decididas a alcanzar sus metas y están dispuestas a esforzarse continuamente para lograr la resistencia de la tenacidad también está vinculada a la resistencia la capacidad de soportar decisiones y superar obstáculos sin demorarse su enfoque a lo largo plazo al igual que la que con la perseverancia la tenacidad a menudo implica un enfoque a lo largo plazo reconociendo que algunos logros importantes puedan requerir tiempo y esfuerzo sostenido buenas noches compañeros la inteligencia después de socializar bueno eso no de las dificultades encontradas en nuestras prácticas nos hemos planteado fortalecer cada una de las dificultades encontradas por lo que nos hemos planteado la siguiente fortaleza inteligencia emocional nos permite reflexionar dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por lo que sentimos es decir debemos primero pensar antes de hablar o actuar identificando cuáles son las reacciones positivas y las negativas la inteligencia emocional es la capacidad de sentir entender controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos es parte de nuestra vida nos ayuda a determinar nuestras capacidades viables que disponemos para el aprendizaje de habilidades prácticas también he puesto técnicas para mejorar la inteligencia emocional y aumentar la felicidad en tu vida aprender a escuchar lleva un diario de emociones acepta la vulnerabilidad programación neolingüística practica la atención plena asociar emociones a sensaciones físicas es la inteligencia emocional se usa mira nosotros en nuestras prácticas hemos tenido tantas dificultades que muchas veces que nos quieren menguar a nosotros pero nosotros hay que actuar con la inteligencia hay que ser bastante perseverantes y y no dejarnos llevar por esas debilidades que hemos tenido porque como compañeros cuantas debilidades que nos ha sucedido en nuestra práctica a ver compañeros entusiasmo continuamos con entusiasmo también nosotros como como estudiantes como maestros debemos ser entusiastas ¿no? las personas entusiastas son aquellas que sienten pasión por la vida por el conocimiento por el trabajo realizan todo poniendo interés con buena energía motivados y obteniendo satisfacción por ellos y ya que les resulta agradable hacerlo una persona entusiasta es aquella que cree en su capacidad de transformar las cosas cree en sí mismo cree en los demás cree en la fuerza que tiene para transformar el mundo y su propia realidad está impulsada a actuar en el mundo a transformarlo movido por la fuerza y la certeza en sus acciones ¿cómo actúa una persona con entusiasmo? se mantiene atenta y activa participa con ánimo y demuestra interés por lo que hace transmite alegría y energía en su entorno tiene sentido de humor siempre ve el lado positivo de todas las cosas y espera lo mejor de cada situación eso es una persona que demuestra entusiasmo gracias empatía la empatía se refiere a la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona es la habilidad de ponerse en el lugar del otro percibir sus emociones y comprender su perspectiva emocional la empatía no solo implica reconocer lo que la otra persona siente sino también experimentar una respuesta emocional comprensiva hacia esa persona empatía emocional se refiere a la capacidad de sentir y compartir las emociones de otra persona es la capacidad de conectarse emocionalmente con los sentimientos del otro experimentando simpatía y compasión la compasión es un sentimiento de simpatía ternura y preocupación hacia el sufrimiento o las dificultades de los demás se caracteriza por el deseo de aliviar el dolor ajeno y de demostrar actos de bondad y apoyo la compasión implica un sentido de conexión emocional y la disposición de ayudar a aquellos que están experimentando dificultades o sufrimiento la compasión es un componente fundamental de las relaciones humanas saludables y de construcción de comunidades solidarias se practica tanto a nivel individual como a nivel colectivo y su presencia contribuye a la promoción de bienestar emocional y la creación de entornos más comprensivos y compasivos bien Ana Siguiente Liderazgo Continuando mis buenas noches compañeros buenas noches Liderazgo Liderazgo es un docente promueve el logro de metas dentro del proyecto educativo institucional en plan operativo de la institución educativa liderar procesos significativos mostrar el resultado impacto en la gestión directiva y académica la importancia del liderazgo de los docentes radica en el rol fundamental que tiene el profesor en el liderazgo pedagógico de la escuela y su funcionamiento es general en su proceso central enseñanza y aprendizaje claro como nosotros somos docentes tenemos que estar preparados en todo como liderazgo tenemos que liderar a los padres de familia tanto a los niños en todo campo tenemos que estar liderando gracias creatividad la creatividad o ingenio es la capacidad para pensar fuera de lo establecido encontrar nuevas soluciones y generar ideas la creatividad es intelecto más imaginación mediante el intelecto una persona es capaz de pensar analizar la información comprender las relaciones causa efecto y sacar conclusiones la imaginación permite ir más allá de los patrones habituales rechazar los estereotipos contemplar nuevas formas de resolver los problemas bien autocontrol el autocontrol es la capacidad que tienen las personas para regular su conducta a sus propios impulsos de una forma voluntaria en otras palabras se podría decir que es la capacidad que tienen las personas para incidir en ellas mismas en sus emociones en sus deseos en sus comportamientos etcétera el autocontrol no es más que la facultad que tenemos para dominar nuestras acciones o pensamientos cotidianos la mayoría de nuestras acciones diarias se manifiestan por los mandatos de nuestra voluntad aún así en ciertos casos puede que no ocurra de esta forma hacemos lo que no queríamos hacer y no hacemos lo que deseábamos hacer lo interesante es descubrir que es lo que nos motiva a hacer algo o mejor dicho que es lo que nos prohíbe ejecutar un pensamiento ya decidido cuál es la motivación que nos hace realizar una acción sabiendo que no es la más adecuada podemos ceder ante una tentación y para estos casos es necesario tener el conocimiento de cómo se forma la voluntad y el autocontrol muchas gracias resiliencia a resiliencia perdón resiliencia la resiliencia es educación caracteriza a aquellos que a pesar de nacer y vivir en situaciones de se desarrollan psicológicamente sanas con éxito sin consecuencias negativas o perturbadoras a lo largo plazo creando en ellos la propia autorregulación y no la imposición de normas externas muchísimas gracias gracias profesora este este grupo de fortalezas evan vargas portales isaida albada eliana gutiérrez ana rui miñán aide carrera lópez poni montes upia chihuah y lisbebe rocal ya ya de todas maneras me lo van a enviar para para saber ya se lo envié mis muy bien muy bien gracias ahora invitamos al grupo a de amenazas están todas el grupo a de amenazas hola mis buenas noches compañero buenas noches creo que sí ya grupo a mis buenas noches compañeras buenas noches ya hola gloria creo que ya están todas las chicas ya quien empieza buenas noches mis buenas noches compañeras esta oportunidad nos ha tocado el grupo de amenazas que hemos trabajado con el este no práctica de investigación cómo afecta la anemia en el aprendizaje en los niños menores de 3 años profesora Lilian Sánchez Castilla integrantes ahí están los 7 integrantes y cada uno de nosotros vamos a dar un ejemplo bueno hola hola ¿no ha sido compañera? creo que no está ya amenazas yo voy a empezar amenazas concepto amenaza de anemia la anemia es una condición en el cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos para transformar oxígeno de manera eficiente las causas pueden variar desde deficientes nutricionales hasta problemas médicos más complejos ¿no? entonces la anemia se clasifica según su origen como la anemia ferropénica por falta de hierro o la anemia aplasia por la disminución de producción de glóbulos rojos en la médula ósea ¿no? por ejemplo acá vimos dos niños que son diferentes por ejemplo el primero que está sano toda la anemia todos los alimentos que el niño come ¿no? todos los alimentos sanos y el otro está cansado irritado no puede más tiene anemia ¿no? esto afecta más que todo en los niños ¿no? en los niños de inicial también primaria creo que también adultos en unos cuantos nos puede dar ¿no? y ahora vamos a empezar con ejemplos compañeros ¿puedo agregar algo? sí sí ya casi dice 700 mil niños peruanos entre 6 y 35 meses enfrentan la amenaza de la anemia una enfermedad que compromete gravemente su desarrollo y uno de los aspectos más preocupantes es que esta afección puede ser el inicio de la desnutrición infantil que resulta ser fatal las deficiencias nutricionales que derivan en el desarrollo cognitivo y neuronal de los niños especialmente en el periodo crítico de 0 a 3 años gracias compañeros profesora buenas noches compañeras buenas noches en este caso los ejemplos de anemia en los niños y niñas está asociado con retardo de crecimiento en el desarrollo psicomotor y el desarrollo cognitivo asimismo la habilidad vocal en la coordinación motora están disminuidas es cierto los niños y niñas en esta en la edad infantil no tienen esas habilidades motoras pero cuando tienen la anemia no tienen esa habilidad no tienen esa ese desarrollo psicomotor o sea tienen disminuidas no están coordinadas y a simple vista la docente también se da cuenta ¿no? porque este niño está desganado porque no tiene esas ganas y esas habilidades que pueda demostrar un niño eso sería mis muchas gracias y el ejemplo dos en los niños en edad escolar se ha demostrado se demostraron que la anemia causa la disminución en las actividades motoras ¿no? también en el rendimiento escolar y en la sociedad como vemos acá un ejemplo que los niños están en la clase y otros están durmiendo están pensando no toman mucha atención a la clase ¿no? también la anemia disminuye el periodo de atención como dice acá ¿no? entonces también eso afecta a la salud mental y el problema de aprendizaje en los niños ¿no? entonces creo que es muy importante la anemia ¿no? que tenemos que prevenir eso en los niños el siguiente ejemplo buenas noches profesora compañeros en el ejemplo tres la falta del oxígeno la anemia ¿qué es? ¿no? es la falta de oxígeno que puede hacer que se sienta cansado o débil este niño que va a asistir a las clases ¿no? también puede tener dificultad para respirar puede presentar mareos puede presentar dolores de cabeza o latidos cardíacos irregulares entonces ¿qué pasa si nosotros tenemos un niño con anemia? no vamos a no va a poder lograr los aprendizajes adecuadamente al niño va a estar un poco distraído cansado no va a querer jugar ¿no? prácticamente queremos decir que la anemia afecta afecta pero de una manera muy muy demasiadamente grande ¿no? en el en el desarrollo de la aprendizaje del niño y ahí viene de nosotros nuestra gran debilidad de de poder llegar con nuestros aprendizajes nuestra sesión que nos hemos preparado hacia los niños que no nos van a comprender ¿no? entonces por ejemplo las prácticas en mi caso tuve un niño con anemia es un niño que llegaba se sentaba no no hacía más más actividad física estaba decías que le haga ya y con mucha lentitud ¿no? entonces así podemos observar que los niños con anemia no se desarrollan de con toda la normalidad entonces es es un es una enfermedad que realmente se tiene que hacer algo ¿no? que tiene que entrar en tratamiento del niño muchas gracias siguiendo recibiendo con la exposición voy a seguir con el ejemplo la anemia es una enfermedad que afecta a los niños ¿no? pero también es curable según la investigación realizada dice por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud la anemia en los niños ataca a los cinco puntos de su de su de su desarrollo ¿no? durante los primeros años de vida entonces el niño cuando nace con anemia es difícil que se recupere y así va a arrasar arrasar porque los glúgulos rojos no está no está produciéndose como porque no hay la alimentación suficiente ¿no? entonces para que no pase eso tenemos que dar desde pequeño hay que nutrir con alimentos como calcio lo que es la carne todo lo que contiene los glúgulos rojos entonces cuando un niño está con anemia se siente cansado también es pálido porque hasta los ojitos se vuelven amarillos también incrementa el sueño el niño cuando tiene anemia es empieza a bostezar después tiene sueño y no tiene ganas de comer también otro es pérdida de apetito y el niño hasta va a vomitar cuando le vas a dar de comer cuando es menor de tres años el niño se va a inflatecer se va a volverse más chiquitito y el peso también va a bajar y la talla no va a subir otro es mareo porque el niño tiene ganas de arrojar vomita entonces hay veces las mamás no se dan cuenta por no llevar a su control porque dice ¿por qué estará así mi hijo? para ayudar cuando la señora tiene anemia puedes hacer ver con el médico estará pasando algo no por gusto el niño está enfermo o por gusto está con esos malestares ¿no? otra irritabilidad el niño cuando tiene anemia se siente irritable no tiene ganas de llorar no tiene ganas entonces no está realizando como debe de ser sus actividades como psicomotricidad no está desarrollando tenemos que evitar eso que avance en los niños y hay que acudir pues a un médico y que ya no se puede caseramente entonces ya al médico ya debemos acudir gracias mis compañeras buenas noches siguiendo con la exposición bueno la anemia cuando no es tratado a tiempo ya la anemia es grave ¿no? realmente puede causar más lesiones en el corazón en el cerebro la sangre no es capaz de transportar los tejidos ¿no? el oxígeno es suficiente y muchas gracias mis gracias chicos bien bien Aida ya eso sería todo mis del grupo muy bien muy bien a los grupos que ahora están participando vamos a continuar ahora con el último grupo gracias a ustedes muy bien y ahora nos estaría faltando el grupo o mis buenas noches mis buenas noches compañeras a mi grupo nos toca a mi a mi grupo mi cita ya Daisy oportunidades buenas noches buenas noches profesora buenas noches mis mi grupo cada cada alumna me ha enviado su su video lo voy a pasar mis bueno es lo que se presenta y actúa en el mundo que se entienda por la palabra oportunidad se escucha mis si poco bajo está ok es lo que se presenta y actúa en el momento conveniente o en el momento menos esperado las oportunidades sencillas llegan solas debemos buscarlas o generarlas de diferente manera debemos identificar nuestras habilidades ya que eso nos permite proyectarnos hacia nuevas posibilidades siempre es necesario analizar y reflexionar cuál es la alternativa que mejor se adapte a las necesidades para poder estar alerta frente a aquellas oportunidades que nos regalen la vida hay diferentes oportunidades en la vida puede ser tanto laboral económico o como nosotros que estamos practicando que ahorita estamos haciendo nuestras prácticas a veces se nos presenta la oportunidad de mejorar y de aprender más por ende debemos dar lo mejor de uno debemos estar pendiente cada día alimentándonos más para que nos vaya mejor buenos días maestra mi nombre es Rita Cuña Pérez voy a exponer sobre las oportunidades las oportunidades que nos da el curso de práctica investigación es desarrollar nuestras propias habilidades en el campo de estudio de obtener experiencias en recopilación de análisis de datos y también de colaborar con profesores expertos en el ámbito de la docencia y desarrollar habilidades proactivas como resolución de problemas pensamiento crítico trabajo comunicación en equipo en dialogar con la maestra en esta oportunidad me han dado la oportunidad de hacer para navidad en los salones estoy haciendo mollo con cosas recicladas y acá como lo veo esa nos da la docencia la oportunidad de nosotros de elaborar nuestro trabajo gracias bien Katia Benavides y ahora falta el mío ahora le comparto cuántas son las integrantes se logra ver mis sí la relación de integrantes es Gracie Golak Gracie Golak sí y mi compañera sí sí termina en semis Golak Gracie Golak y Rita Acuña Rita Acuña quien le habla Katia Benavides Benavides Colak Cuña Pérez Rita Acuña y Gracie Golak y Gracie no no sí Rita Acuña Gracie Golak y quien le habla Katia Benavides y si no me equivoco mi compañera Daisy dentro de un momento va a exponer bien yo voy a empezar con las oportunidades cinco cinco integrantes oportunidades son los factores del entorno que son positivos y favorables para la institución vamos a ver las oportunidades de los directivos y de los docentes cuentan con material didáctico tienen lo que dan charlas educativas de orientación trabajan bajo la planeación de objetivos y planificación los directivos atienden las propuestas innovadoras que puedan dar los docentes reciben cursos con respecto al trato de niños con distintas habilidades y realizan eventos y talleres para la nivelación realizan también campañas de salud en los estudiantes qué oportunidades tenemos con los estudiantes algunos estudiantes reciben apoyo de sus padres gracias a las charlas que se les pueden brindar que brindan los docentes los estudiantes se ve el reflejo que tienen en las tareas que dan los estudiantes que brindan los estudiantes a los profesores hay un seguimiento a través de la psicóloga institucional y también hay diferentes actividades donde ayudan a la integración de los niños con diferentes habilidades padres de familia como ellos reciben las charlas por parte de la psicóloga institucional se involucran a los padres en las actividades de sus hijos ya que esto afianza los lazos entre los padres y los hijos hay estrategias de trabajo por parte de los padres para el mantenimiento del aula y acuden a las campañas de salud que realizan el colegio no envían a los niños cuando se encuentran mal de salud eso es con respecto a las oportunidades yo no he podido grabar mi video y enviarlo y yo por eso lo estoy exponiendo acá y ahí voy a exponer mi compañera Rita compañera Daisy ¿no? compañera Daisy ¿no? Daisy ¿cuál es su apellido de Daisy? profesora la compañera Daisy y Jara es otro grupo mi cita le ha dejado otro tema ah ya ¿en qué grupo? si este es el último grupo ¿en qué grupo se va a presentar Daisy? dijo que le iba a tocar mi cita debilidad y eran dos temas que le dio no me acuerdo esa creo la compañera ahí debe estar pero si le dio profesora a ella y a su grupo este un tema ah ya entonces este bueno espero que los grupos están las alumnas que están en lista ¿no? o sea que no haya ninguna que se haya quedado sin grupo ¿sí? eso espero bueno yo tengo que decir en términos generales que los cuatro grupos han trabajado muy bien ¿sí? se han esforzado mi cita buenas noches mi cita somos el último grupo mi cita buenas noches no sé si me llega a escuchar ¿deysi para? sí mi cita me toca mi posición a mí a mi compañera Noemí y mi compañera Raquel somos el último grupo ¿podemos presentar mis? ya ¿qué grupo eres? Daisy Noemí ¿dices? a mí y Raquel mi cita ya pero dime tus apellidos ¿deysi qué? Daisy Jara Morales ya Noemí Noemí mi su apellido Salvador Lugo mi mi y Raquel ¿qué? Salvador Lugo mi Raquel Flores ya y Rosa del Águila la ¿qué grupos son? bueno mi cita nos ha tocado sobre las fortalezas ya fortalezas debilidades y debilidades mi cita ya vas a hablar de los dos sí mi cita vamos a presentar mi compañera Noemí va a presentar por favor Noemí preséntala ya las escucho ya bueno mi cita un ratito mi compañera no me iba a presentar un ratito por favor ya un ratito mis no puedo compartir un ratito a ver si logro compartir ok 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 Gracias. Gracias. ¿Se puede ver la pantalla? No sé si estará bien lo que estoy compartiendo. Bueno, hay una hoja que dice la alimentación de seis meses a un año. Ya, le voy a cambiar, un ratito, por favor. Estoy compartiendo. Cambia. Un ratito, por favor, voy a compartir. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Un ratito. ¿Cómo lo puedo agrandar por esta pantalla? ¿Cómo lo puedo agrandar por? Siento estirar. ¿Pero cómo lo puedo agrandar? ¿Pero cómo lo puedo agrandar? ¿Pero qué va a agrandar? ¿Pero qué va a agrandar por esta pantalla? Acá sí comprende. Pero no carga. Hasta ahí no va a cargar. Entra, entra, entra. Mis, disculpa, tengo, creo, problemas. Al poder compartir, sale otro. A ver, esto es... ¿Pero tú de ahí puedes visualizarlo y leerlo? ¿Y a mí se puede ver? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Sí, sí. Bueno, misita, voy a empezar. Profesora y compañeros, muy buenas noches. Voy a exponer sobre... Nos ha tocado sobre la alimentación de la primera infancia y fortalezas y habilidades. Bueno, en este caso, misita, somos los integrantes... Fortalezas y debilidades. Ah, debilidades, disculpa, misita, me he equivocado. Debilidades. Integrantes somos Noemí Salvador Lugo, Daisy Jara Morales, Raquel Flores García, y mi compañera... Ya, bueno, misita, el tema que nos ha tocado... ¿Han llegado a alguna compañera? Sí, mis, corta. Ah, sí. Porque me vas a mandar este trabajo y ahí están incluidas las cuatro, ahí veo tres. Ya, misita, mi compañera Rosa de Águila, bueno, somos cuatro integrantes. Bueno, misita, voy a empezar. ¿Qué es la fortaleza? Bueno, una fortaleza es una buena alimentación que permite que los niños puedan crecer o desarrollen plenamente todas sus etapas, o también que puedan rendir académicamente, ¿no? Ahora, los niños todos los días deben tomar leche o comer fruta, verdura, carbohidratos complejos, pasta, arroz, pan y carne, ¿no? Eso hace que el niño pueda crecer, pues, sanamente, saludablemente. Porque eso hace que el niño más adelante no pueda sufrir de lo que es de la anemia, ¿no? Ahora, todos los niños hoy en día, pues, sufren sobre la anemia. Y eso es, pues, algo peligroso también. Peor todavía cuando los niños tienen una edad de tres, de cuatro y de cinco hasta seis. Y también eso afecta no solamente a los niños, también a personas adultas. Ya, ahora, también tenemos lo que dice, ¿no? Podemos mantener el corazón sano al estimular el cerebro, también reducir la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades y también definitivamente sentirse mucho mejor, ¿no? Sanamente cuando está bien, ¿no? Ahora, dice, ¿cuáles son los beneficios de una buena alimentación saludable en los niños? Bueno, mantiene la piel, también los dientes y los ojos saludables. Apoya sobre los músculos, ayuda a lograr y mantener un peso saludable. Fortalece los huesos, apoya el desarrollo del cerebro, también apoya el crecimiento saludable. Estimula la inmunidad, ayuda también al sistema digestivo a funcionar, ¿no? Le voy a dar pase a mi compañera Noemi. Gracias, Nicita. Bueno, mis, yo les voy a seguir hablando lo que son las fortalezas, ¿no? Acá en las fortalezas, nuestro tema anterior fue, como decía Deicia ahí, ¿no? Sobre la alimentación en la primera infancia. La gran fortaleza en la alimentación de la primera infancia es que tienen que estar bien alimentados desde los senos maternos. Desde los primeros seis meses empiezan a alimentarse lo que es con la comida saludable. Entonces, ahí están sus fortalezas. Hasta los seis meses tienen que lactar la leche materna. Entonces, se mantienen saludablemente y su cerebro se desarrolla adecuadamente. Y así, cuando ya va a una institución a partir de año y medio o dos años, primero va al primer ciclo, luego pasa lo que es la educación inicial. Así va pasando sucesivamente la que es la infancia. Y cuando se ha alimentado adecuadamente, su fortaleza va a hacer que su cerebro va a desarrollarse adecuadamente y va a rendir académicamente, va a ser un niño muy hábil. Esa es una de las fortalezas en la alimentación. Otra también, se va a mantener saludable. ¿De qué manera se va a mantener saludable? Va a tener unos dientes fuertes, va a tener una piel fuerte, lúcida. También sus ojos van a ser saludables porque va a tener una buena visión. Y no solo eso, también los dientes, no va a haber caries en los dientes. Otros, sus infunes van a ser fortalecidos. No va a estar bajo defensa, va a tener una buena defensa. No se va a enfermar así nomás con la gripe. Si sus compañeritos del salón están así enfermos, ese niño que está bien alimentado lo va a pasar por alto. No se va a enfermar, no se va a contagiar. Además, le va a ayudar a lograr muchas habilidades. Va a estar viendo, nomás esa esponjita va a ir absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. No se va a sentir cansado, nada. Y además, acá también lo que va a ayudar bastante es la lonchera. Pues, ¿no? Entonces, va a estar bien fortalecido. También le va a fortalecer los huesos. El niño va a poder saltar, brincar, correr, hasta caerse accidentalmente de repente, pero no va a sufrir ni de fisuras, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque al alimentarse bien va a estar fortalecido sus huesos y va a tener una buena calcificación. Como vuelvo a decir, acá va a tener un apoyo del cerebro. Va a estar muy bueno desarrollado su cerebro. Además, va a crecer muy bien. Saludablemente se va a ver también grande, va a crecer, va a desarrollarse bien. Porque ahí, si no se alimenta bien, ya sabemos que es el Antonio. Otro, su sistema digestivo va a funcionar muy bien, ¿no? Ese niño no se va a estrenir, no va a sufrir con estómago, no va a estar con dolor de estómago, nada de eso. Va a estar muy bueno. Pasamos a las debilidades. Ahí estará mi compañera Rosa, Rosa creo que habla de las debilidades. Rosa, ¿estás ahí? Te toca. Si no, continúo nomás, Miss, no está creo que mi compañera Rosa. Ya, ya. Entonces seguimos hablando. Las debilidades. Las debilidades en el... Cuando no hay una buena alimentación en la primera infancia, va a ser todo lo contrario de la anterior, ¿no? La mala alimentación nos va a llevar a afectar principalmente el funcionamiento del cerebro. Porque esa es la que manda. Si el cerebro está mal alimentado, o sea, hemos comido mucha comida chatarra. Primero para empezar como una madre gestante, luego no le hemos lactado. Otro, cuando ha empezado a comer de los seis meses, le hemos dado comidas como para que llene el estómago, no para que se nutre. Acá la que va a salir perjudicado es el cerebro. Luego las funciones cognitivas. A veces desde ahí, desde el feto, vienen ya las funciones cognitivas. A veces por eso nuestros pequeños o nuestros hijos nacen con varios síndromes, ¿no? En lo cual puede producir muchos problemas de concentración. Hay algunos, como ya están débiles, no están bien alimentados, en la clase van a tener sueño, no van a tener ganas de nada, van a estar decaídos, y no hay concentración. Entonces, cuando no hay concentración, ¿qué es lo que ocurre? La baja rendimiento académico. Y después decimos, mi hijo no aprende, o echamos culpa a los docentes. Ese docente no enseña, y por eso no aprende mi hijo. Pero no, el error somos nosotros, porque no le estamos alimentando adecuadamente a nuestros hijos, y por eso no están rindiendo académicamente. Mucho tiene que ver la alimentación para que haya un buen rendimiento académico. Como vuelvo a decir, si nuestros hijos no están bien alimentados, van a tener problemas de concentración, y el problema de concentración nos va a llamar al bajo rendimiento académico. Y también vamos a tener la que es la dificultad para el crecimiento, porque va a haber muchos niños que no van a crecer adecuadamente cuando van a alimentarse de mala manera. Y aparte de eso, ya sus músculos tampoco lo va a tener, no va a estar todo flaquito, todo decaído. Además, también va a sufrir mucho de los problemas de la piel, va a tener una piel arrugada, sensible. Otro, los dientes, va a tener mucho caries, va a estar, obvio que va a sufrir con los dientes, va a estar que llore. Otro, con la vista también. Una de las debilidades de la alimentación también es la vista. Si no está bien alimentado, va a haber problema de la vista. Y también de los huesos. Si por ahí de casualidad se cayó o saltó de una altura no adecuada, se va a lastimar, se va a astillar algo entonces. Eso también. Y otro, hay algunos que cuando tienen problemas de alimentación, cuando la alimentación es débil, también van a tener sobrepeso. Van a engordar, van a estar gorditos, pero esa gordura no va a ser saludable, va a ser obesidad. Y además, cuando el niño va creciendo, va a pasar los años, pero no va a crecer de estatura. Va a seguir siendo chiquito. Algunos le dicen rectítico, pero no queremos decir eso. Y otro, a veces cuando ya no tienen la concentración, algunos no pueden escribir, ya no pueden pensar, están decaídos y dormidos, como vuelvo a decir. Eso es la debilidad de la alimentación en la educación. Entonces, mucho tiene que ver la alimentación en la educación. O sea, van de la mano. Si están buen alimentados, van a tener un buen rendimiento académico. Y nuestra gran debilidad en la alimentación es el problema de que tenemos mala alimentación, tenemos mala concentración y tenemos mal rendimiento académico. Gracias, Miss, eso es todo por nuestro grupo. Espero que hayamos hablado algo que nosotros hemos investigado, Miss, del tema anterior, porque habíamos cogido eso para el Tecina. Ya, está muy bien. Está bien. Bien. Sí, Miss, hemos hecho que tal vez las debilidades han participado en la tarea en esta expovideo del FODA, de análisis FODA. Entonces, muy bien han planteado ustedes, de acuerdo a su problema, ¿sí? Justamente las fortalezas, las debilidades, también las amenazas y las oportunidades, ¿sí? De acuerdo al caso. Entonces, ahora vamos a continuar, ya, me van a enviar de todas maneras los trabajos, para allí yo ratificar un poquito los nombres, porque he estado tomando nota, pero de todas maneras para que no quede ninguna sin su evaluación. Y si, tal, disculpe, ¿le vamos a enviar a su WhatsApp personal o al grupo este trabajito? Puede ser al grupo o al WhatsApp, igual yo los abro, igual lo abro y ya me fijo y ahí voy pasando. Ya, ahorita lo va a enviar mi compañera al movimiento, entonces, algo así. Así es. Sí es. Bien, chicas, ahora vamos a pasar. Ahí ya. Ya este, quiero compartir, voy a compartir, por favor, las sesiones. nos quedan dos minutos, misita. ¿Cómo? Nos quedan dos minutos. Sí, 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 por eso, va a ser rápido, porque esto, activan tres sesiones y hay una tarea ya final. Por favor, si pudieran, el grupo. Compañera, si puede retirar su PPP, por favor. Para poder compartir la pantalla, ya nos queda cortito el tiempo, ya. Entonces, estamos aquí. Bien, ya hemos pasado este, fíjense, la sesión cinco, que tiene fecha para el trece, ya, lo van a tener ya. Ese día, va a haber una rúbrica y van a trabajarlo en grupo. Por eso dice, cuestionario de preguntas según análisis FODA, forman grupos sin responder a rúbrica. Ese día, se presenta la rúbrica y ese día hacen el trabajo, ya, en grupo. ¿Está bien? Esto es para la próxima semana, trece. ¿Ya? Va a ser en clase, ¿verdad, profesora? Va a ser en clase, va a ser en clase. Y después... Sí, disculpe, ¿usted va a elegir el grupo, los integrantes o es que nosotros vamos... No, la vez pasada ustedes, por eso, la vez pasada ustedes me sugirieron que los mismos grupos. Pero en ese momento se forman, o sea, ustedes siempre forman cuatro grupos. Se forman los cuatro grupos, y sí, pueden ser las mismas de los grupos anteriores, y responden a la rúbrica. ¿Ya? Esto es para la próxima semana. Y luego tenemos, en la sesión dieciséis, ¿sí? Justamente, que es el producto final del curso, ¿ya? Del ciclo. Es justamente la carpeta pedagógica y el portafolio que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Por eso les estoy poniendo. Esto ya sería para que ustedes lo tengan preparado todo, no vayan elaborando toda su carpeta, todavía conjugando todos sus, este, sus informes, todo ello. Esto es para el veinte, que es el último día de clase. Pero yo se los presento ahora para que ustedes vayan ya carpeteando, digamos así, ya la carpeta pedagógica y portafolio y allí yo les estoy poniendo algo de los conceptos de qué es una carpeta, ¿sí? Qué contiene, qué es el portafolio carpeta, ya ahí les pongo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de tener esta carpeta? Ustedes ya en esta, en esta, este, en esta, perdón, en este ciclo ya deben de ustedes tener su carpeta pedagógica, ¿no? ordenada y todo ello, ¿sí? Y la tarea que yo les decía, ¿sí? Es contestar estas siguientes preguntas, ¿ya? Ustedes se van a tomar el trabajo justamente con respecto a la, a la carpeta pedagógica, ¿cuál es el propósito, dice, de la carpeta pedagógica? ¿Qué debe contener una carpeta pedagógica? ¿Y cuáles son los documentos pedagógicos, ¿ya? Y también, ya el final, final, todas deben de haber enviado, ya para el día 20, sus informes de las prácticas pre-profesionales, ¿ya? Todas, bueno, digamos, no puedo decir al 100%, porque sé que algunas se han disculpado y ya han enviado su, su disculpa correspondiente, su justificación, perdón, correspondiente, el por qué no han realizado sus prácticas profesionales, lo que ha correspondido a este año 2023. Entonces, para ese día, ya todas deben de haber enviado sus informes de prácticas pre-profesionales, ¿ya? Esto, estamos hablando del día 20, que es el día, el último día de clases. Por eso, miren, les pongo sesión 16, todo esto lo que corresponde, el final, el 20, ahí está, y ustedes van a responder a estas preguntitas, ¿ya? Para que lo tengan en su carpeta, ya ese día, como un suceso de último, de una rueda de preguntas, yo les puedo decir, ¿no? Preguntarle, ¿qué debe contender la carpeta pedagógica? Y ustedes me van a decir tal, 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 O lanzo la otra pregunta, ¿cuáles son los documentos pedagógicos? Y ustedes van tal, 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 ¿está bien? son tres preguntas sencillas de acuerdo a su carpeta pedagógica, ¿ya? La responden, eso es lo que van a investigar, dime. Misita, disculpe, todo lo que usted está mostrando ahorita en la pantalla, disculpe, esto de acá vamos a armar una, supuestamente una carpeta o un portafolio, un portafolio lo vamos a tener y en esas cuatro preguntas nosotros ya lo vamos a tener con las respuestas hechas y usted ya va a preguntar a cada uno y ustedes me contestan y ya cada una lo importante es, fíjense, todo lo que dice las carpetas docentes ya todo eso ustedes ya lo van a tener por favor que lo envíe al grupo para poder hacerlo también esto, por favor, eso sería todo, muchas gracias. Así es, ya entonces estamos terminando la próxima clase ya saben, yo lo voy a presentar con anticipación la, la, la mentora también, ya, y en, en clase lo vamos a responder lo que es la, la, este rúbrica, ya, rúbrica, es para el trece, para el trece, ese es un trabajo ahí en, aquí en clase, en sesión, en la sesión, ¿ya? mis cita, disculpe, ¿hasta cuándo vamos a tener clase con usted? ¿Hasta el día veinte? Hasta el veinte, o sea, es hasta la sesión, claro, por eso que ahora estoy, les estoy presentando, bueno, no me han dicho que sea antes, ¿no? Es hasta ese día, ya presentan, presentan sus trabajos, y ya, este, no dependen. Mis, tengo mi manito levantado, y. Ah, ya, perdón, Isaida, dime, dime, mira, con usted había algunas tareas que nos dijiste que vamos a enviar al foro, el de, la sesión de matemáticas también, esperando en el foro, no se habilita el foro, mis, ahí nomás ya va a quedar o a dónde debemos de enviar. Sesión de matemáticas. Sí, mis cita, disculpa, compañera Isaida, justo esa observación se le hizo al ingeniero Daniel y también a la señorita Heidi, que es nuestra mentora, y le envié justo la captura, ¿no? Pero no lo han llegado a subir mis, porque usted dijo esa tarea de la sesión de aprendizaje, este, se va a subir a plataforma, pero no lo han llegado a subir hasta el día de hoy, mis cita. Ya. Y porque yo lo estoy, lo estoy tomando en cuenta la, la tarea para mañana, la de matemática, así le correspondía la de matemática. No, son diferentes, mis cita, diferentes sesiones dependiendo del apellido. Por orden alfabético, de mí era de matemática, de A hasta la D de matemática, luego de comunicación, algo así. Pero como mi apellido está en matemática. ¿Tiene la de matemática en mi curso? A ver, a ver. Sí, mi cita. Le envío, le envío al grupo mi cita, le envío. Ya, porque yo tengo aquí una de tarea individual de didactica en matemática, pero lo tengo con el otro grupo para mañana. Nos ha dicho para, para hacer sesiones por grupo. Unos iban a hacer de matemática, de comunicación, de personal, de ciencia, de acuerdo al orden de nuestros apellidos. Y como mío es... A ver, este, yo también tengo aquí todo. A ver. Tal vez la mí se ha confundido con el otro grupo. Profesora, yo le envío a su personal, profesora. Yo tengo, tengo aquí la tarea, tareita individual, elaboración de sesión de aprendizaje, competencia didáctica matemática, ya, y reflexión sobre el aprendizaje, metacognición, autoevaluación, eso es retroalimentación, eso es del otro grupo. No, es del cuarto. Y yo también le envié a su WhatsApp personal, mi... Por eso, si lo han hecho... ...de personal social. En personal social. Sí, usted lo hizo. Según las áreas curriculares... Perdón, compañera, según las áreas curriculares de desarrollo, grupos... ¿De qué sesión será? A ver, ¿de qué sesión es? Yo también le envíe su WhatsApp. 29 de noviembre, profesora. Ay, ay, ay. Y dio fecha con 29 de noviembre, o sea, para entregar, para subir a plataforma. Ah, para subir a plataforma, mira. Sí, pero no, no lo han subido. 15, 29, ¿de verdad? Estoy perdida, entonces. A ver, y eso lo tenían que mandar a plataforma, allá. ¿Cuál es el propósito de la carteca? Sí, y nunca se habilitó plataforma. Pero sí se envió a su WhatsApp personal. La maestra no ha dicho envíame a mi WhatsApp, dijo en plataforma. Entonces, y que nosotros hay que ser respetuosos también. Ya. Pero, cuando uno está en la plataforma, se tiene que enviar como ya lo hemos hecho, para que evidencie la misa. Unidad y aprendizaje tengo jugando, aprendo, canciones, jugando, aprendo, pero yo, de innovación pedagógica, después, misita, después de esa, después de esas tareas nos dejó. Esto fue casi el, casi el penúltimo, el último, pero casi de las tareas. Antes del FODA, esa tarea nos dejó. Ya. Misita, también, este, nos han dejado en plataforma, lo que sí está subido. Está bien. Presentar la plataforma fecha 29 de noviembre. Ya. Esa es la, según las áreas curriculares. Les tocó área de matemática, comunicación, personal, social, y ciencia, y ambiente. Sí he visto que algunas han enviado al WhatsApp. Entonces, la sesión de aprendizaje. Ese es, ¿no? Sí, ese es. Ya. las que, o sea, hay algunas que no la han enviado y no acepta plataforma. No se ha aperturado. No se ha aperturado. Particularmente, estaba esperando para subir en plataforma, pero como no hay plataforma, ahorita, como hasta ahorita, le estoy preguntando a usted, ¿a dónde se va a mandar? O ahí nomás queda. Porque yo tengo listo ya. Claro, eso responde, responde a justo a la sesión de aprendizaje. Y ahí yo decía que, qué raro, porque como me hablabas de matemáticas en el otro grupo de pediomatemáticas. Claro, esto es referente a sesión de aprendizaje. Bien, como hay algunas que lo han enviado aquí, yo lo puedo revisar acá en el WhatsApp. ¿Ya? Entonces, las que todavía no han enviado y no va a estar abierta porque seguramente plataforma lo vamos a ver lo de la rúbrica. ¿Ya? Y otros finales. Mejor, esto lo están enviando al WhatsApp. ¿Ya? Entonces, yo reviso este y reviso este con los nombres con los que han expuesto hoy día y ahí les agrego una nota. ¿Ya? ¿Listo, misita? Hoy día le enviamos entonces, mis, más rato cuando termine la clase. Envíenlo, envíenlo. Ya, misita. Este es grupal también. Perdón. Este es individual. Individual. Con los apellidos. ¿Ya? Con los apellidos. Sí. Está bien. Misita, otra pregunta, misita. Ya se nos acabó el tiempo. Tenemos exposición en el otro grupo. En el otro curso. Profesora, con relación también a esta rúbrica, ahí está bien subido, decía, tenemos que subir un video, pero justo yo le decía a usted que ya no sería video, sino subir tan solamente el PPT para que no sea muy cargado. eso era una de las alternativas porque sí está esa rúbrica en plataforma, mis. Ya. ¿A qué rúbrica que ya lo hemos hecho la vez pasada o es la que vamos a hacer recién? Es que corresponde una rúbrica ahorita final. Por eso que la vamos a hacer. Esa es la tarea, amita, del FODA. Esta tarea es. Esta tarea ya no. Ya ahorita tienen nota, la vez que ya la han expuesto, ya no valdría la pena de que ustedes la suban a plataforma porque ya yo no la voy a volver a revisar. ¿Se dan cuenta? Pero está en plataforma, eso va a quedar como sin nota. No, lo que pasa es que nosotros, acuérdense que nosotros tenemos dos fechas disminuidas. Sí corresponde plataforma, pero no podemos correr más. Ya la, perdón, rúbrica correspondía, por eso que está en plataforma. Pero ustedes la van a trabajar el 13. No podía trabajar antes porque teníamos esto. ¿Ya? Sí. Listo, profesora. Sí, listo. Sí. Entonces, ese que quede en espacio, si ustedes lo ven, está ahí, pero lo van a trabajar la próxima semana. ¿Ya? Como eso tiene nota, yo voy a pasarles la nota, la rúbrica. ¿Ya? No se preocupen. Ya, más bien este trabajo, sí, como es pendiente, este yo lo voy a corregir y lo voy a juntar junto con lo hoy día, con la exposición. ¿Ya? Voy revisando ambas, ambas, ambas. ¿Ya? Envíenlo, envíenlo. Ya, entonces vamos. profesora. Les pido porque ustedes tienen exposición en la... Sí, profesora. Ya, Nos retiro a la exposición. Ya, hasta la próxima. Hasta la próxima, profesora. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.